¿Qué tal amigos? Buenos días. Ahora nos encontramos en lo más profundo del estado de Michigan. Vamos a conocer. Estamos en Shelby. Un carrito. Esto parece un modelo T de la Ford. Vamos a verlo. Son enormes los árboles por acá. Vamos a ir a ver un mercado de artesanías. Trabajo de porcelana. Trabajo de porcelana. ¿Alguno de los premios ganados de la artesana? Ahora vamos a ir a la playa de Cotmusa. Vamos para allá. Estamos a un nivel alto de fuego el día de hoy. Vamos camino al lago. Acompáñenme. Acompáñenos. 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 Aépú. Acompáñenos. vamos al agua al lago michigan en el estado de michigan en el estado de los grandes lagos aquí es la entrada al lago michigan son las orillas de Cotmusa pues vamos a conocer nada bajo su propio riesgo exacto vamos a nadar bajo nuestro propio riesgo vean que belleza enorme es como un mar espero puedan dimensionar la vastedad del lago vamos a bajar a la arena llegamos al enorme lago michigan Cotmusa short muy bien pues vamos a nadar estará el agua fría estará el agua caliente vamos a a probar nos acompaña Irene nos acompaña Jare Irene y Jesús vamos a darle vamos al agua pues ya probamos el agua del lago michigan está algo fría pero soportable para nadar ya vamos para afuera pues aquí seguimos la casa de Paula que tan amablemente hizo favor de recibirnos hospedarnos un par de días y hacia allá está el camino al lago el grandioso lago michigan que tan amablemente